Cumbia, 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 cumbia Y esto es el líder de Nueva York Suenan guitarras, suenan tambores Suena el grinar de acordeones Y salta, 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 salta Mi cumbia enamorada Suena las palmas que están calientes Es que la gente pide urgente Mi cumbia, 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 cumbia Mi cumbia enamorada Y a mover, todos a mover Las piernas, cintura, cadera Todos a mover, todos a mover Bailando cana en pareja Y luego a mover Dejando penas y tristezas Todos a mover, todos a mover Y para pueblita Suenan guitarras, suenan tambores Suena el grinar de acordeones Y salta, 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 salta Mi cumbia enamorada Suenan las palmas que están calientes Pues que la gente pide urgente Mi cumbia, 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 cumbia Mi cumbia enamorada Y a mover, todos a mover Y a mover, todos a mover Las piernas, cadera, cintura Todos a mover, todos a mover Bailando, bailando Bailando cada uno en pareja Y luego a mover Dejando penas y tristezas Todos a mover, todos a mover Y en el barrio Para todas las patas Anda Pica cumbia Su, su, su Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia